Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y su gloria está cayendo 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 Su gloria está cayendo